Hola amigos de TimeCorp, vamos a empezar un nuevo proceso, vamos a fabricar un tiro para una turbo, el soporte de remolque que aquí también le llamamos tiro, empecemos El soporte de remolque que aquí también le llamamos tiro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te invito a que te suscribas al canal, me regales un like y actives la campanita para que tengas la alerta cada vez que hay video nuevo. Gracias.